Cruza los pies, quédale las rodillas y dile a curar al papá. ¡Hasta luego! ¡Adiós, David! ¡Grita! ¡Adiós, David! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Te voy! ¡Mira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Oye, nunca había hecho esto del arbolismo! Yo pensaba que lo del arbolismo es pegarse a golpes contra un árbol o abrazar árboles, pero... ¿Qué? Pero esto es entretenido, ¿eh? Esto es entretenido. La verdad es que te pegas una soba guapa aquí de poner y quitar mosquetones. ¡Adiós! Y de sujetar al niño. ¡Venga, tira para delante que haces tapón! ¡Una seta! ¡Una seta! ¿Has visto? Bueno, llevamos toda la mañana aquí. Hemos hecho lo de las tirolinas y lo del árbol. Ahora a comer y después a darle caña a la bici. ¡Adiós! 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 Pues ya veis qué pintas gasto. Mañana entretenida. Entre la tirolina y luego el arbolismo estoy ya reventado. Me han obligado a ponerme esto. Casco y rodilleras. Me han acojonado. Que esto es enduro, que esto es enduro. Pues eso, irisarriland. Un bike park y un centro de aventuras. Para la familia. Entretenido, ha estado. Luego esta tarde toca paseo con la familia. A pasar por ahí, por el puente tibetano. No se puede respirar con esta mierda. ¡Adiós! Bueno, pues ya hemos llegado arriba. Vaya panzada me he pegado. Hacía días que no cogía la de montaña. A la semana que viene tengo la carrera de la muela. Entonces habrá que entrenar un poco. De momento, vamos a intentar hacer alguna bajada guapa. A ver si no me caigo. Porque me han acojonado. Aquí entre la obligación de llevar el casco y las rodilleras. ¡Hostias! Me atropella. Hola. Espera, ya me voy. Ya me voy. Estos han sido más espabilos que yo. Sí, señor. Muy buenas. ¿Por dónde os vais a tirar? ¿Por la negra, la roja o de las primeras? Yo por seguido. Si os tiréis por la sencilla, sigo. Que me han acojonado. Por la roja. ¡Me cagüe! Ha dicho este que está con mucho barro. Tampoco. La que más está digitona es la roja. Oye. Ha venido el músculo. El músculo. Qué músculo. Venga, yo sigo. Yo sigo. Vosotros tiráis. Yo intento seguiros. ¿Cómo has subido? Pues montado. No sé cómo vas a subir. Que no tengo, que no tengo la etiqueta. Que esta es la mala. Esta es la... A mí no me dejan subirme ahí. El de eso no ve nada. No ve nada. Vale. Bien. No. 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 ¡Gol! 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 ¡Hasta aquí! Pues aún no hay barrabo ¡Hala! ¡Fa el camión! ¡Fa para dentro! ¡Gol! ¡Mi bici! ¡Mi bici que se cae! Así se sube mejor, más cómodo más rápido ¿De dónde eres? Yo de Brasil Soy Brasileño Pero sí que estás lejos de casa ¡La parte системática! ¡Vamos! ¡Lo que hemos dicho! ¡Murto! ¡Vamos! Veamos! ¡Vamos! al final solamente cuatro bajadas no ha dado tiempo de más, la azul, la roja, me he quedado con ganas de negra pero me da miedo ir solo como ha ido la Conor, con discos de 160 y cubiertas de 210 y aquí los Endures no se me llaman, di que iban despacito, los Endures buenos he pegado unos saltos que me daban miedo. Bueno y ahora entrenar o que David? A ver si consigo una bici? Estamos esperando con la bici de papá No, no, no! Go! ¡Sá, Guaya! ¡Sá, Guaya! ¡Sá, Guaya! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Estamos en La Guardia, en La Rioja La Besa, en el restaurante Sugar. Me ha traído aquí a mi mujer, como ayer estuve yo con la bicicleta, pues hoy le toca a mi mujer demostrar un buen menú y una buena cata de vino. Vamos a ver el tirao, pero ahora mi mujer ya no tiene nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué tal fue ayer? ¿Las bajadas de la bici por Irrisarland? Pues estuvo guay. Era la verdad que la primera vez que me metía así en un bike park. Me subían ahí con la furgoneta. Bajaba con la bicicleta como los locos. Se me quedó como pequeño. O sea, la bajada esa que hacíamos, las pistas rojas eran sobre unos 4 minutos de bajada. Y faltaba, faltaba, faltaba distancia, faltaba longitud. Me quedé con ganas de haber bajado durante 20 minutos ahí a SAC. Pero bueno, estaba bastante bien. Un sitio para pasar con la familia. El peque estaba disfrutando ahí con las atracciones mientras yo estaba con la bicicleta haciendo el tonto. Solamente pude hacer 4 bajadas. Me quedé con las ganas de la pista negra. Porque hice la pista verde, la pista roja, dos veces o tres. Pero la pista negra me quedé ahí. Pero bueno, no quería bajar nadie. Cuando subía ahí arriba con el trenecito, todos se bajaban por la roja o por la verde. Y me quedé yo con la ganas de que alguien se hubiera tirado por la negra y haberme tirado detrás de ellos. Pero bueno, entretenido. Está bien, está bien. Más cosas. Nunca os tiréis el negro. ¿Por qué? Porque es más peligrosa, ¿verdad? Sí. Bueno, la entrada de Irish Ardenland fueron 29 euros con lo de las tirolinas y lo del agolismo. Y las bajadas están de bicicleta de montaña. De allá arriba. Mucho. Habíamos visto el monstruo verde que no era solo uno. Deja caer lo que puedes hacer aquí. Ya está, no te preocupes. Bueno, ya está aquí el primer contacto con el enduro. No me va mucho, eh. No me va. Me va a bajar, pero prefiero también correr y subir. Ay. Esta mierda el casco como se quita. Ah.